Nos dan estos dos vectores A y B y nos piden otro vector llamado B que le vamos a colocar componentes XY o XY porque desconocemos sus componentes tal que el producto punto entre el vector B y el vector A sea igual a 1 y que el vector B sea perpendicular o también ortogonal al vector B Entonces vamos a comenzar por dar cumplimiento a esta condición Vamos a hacer el producto punto entre el vector B de componentes XY vamos a hacer el producto punto con el vector A cuyas componentes son 2,1 Esto tiene que ser igual a 1 Entonces multiplicamos las componentes respectivas X por 2 nos da 2X más Y por 1 que nos da Y y eso es igual a 1 Tenemos entonces una primera ecuación Si la vamos a etiquetar como la ecuación número 1 Por otro lado vamos a dar cumplimiento a esta condición Si el vector B va a ser perpendicular u ortogonal al vector B Entonces la condición que se debe cumplir es que el producto punto de ellos dos debe ser igual a 0 Esta es la condición para dos vectores que son perpendiculares u ortogonales Entonces tenemos el vector B de componentes X,Y producto punto con este vector B que vale 6,2 y esto tiene que ser igual a 0 Hacemos entonces la multiplicación de las componentes X por 6 nos da 6X más Y por 2 nos da 2Y y esto igual a 0 De allí podríamos dividir la ecuación toda por 2 Para simplificarla nos quedaría 3X más Y es igual a 0 Tenemos entonces la ecuación que vamos a llamar número 2 Y vamos a resolver este sistema de ecuaciones Tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2, dos ecuaciones con dos incógnitas Vamos a resolver por ejemplo por el método de eliminación o método de reducción Podríamos eliminar la variable Y Para ello podríamos multiplicar por ejemplo por menos 1 la segunda ecuación Entonces la primera ecuación la dejamos igual 2X más Y igual a 1 Y la segunda la vamos a multiplicar por menos 1 Nos quedaría entonces menos 3X menos Y igual a 0 Al hacer la suma de manera vertical tendremos 2X sumado con menos 3X nos da menos X Y positivo con Y negativo se nos cancela Y nos queda 1 más 0 que es igual a 1 Aquí multiplicamos por menos 1 ambos lados de la ecuación Y nos queda que X es igual a menos 1 Tenemos entonces el valor de la primera incógnita Ya tenemos el valor de la X Para encontrar Y podemos sustituir este valor en cualquiera de las dos ecuaciones Podríamos reemplazar en la segunda Entonces nos queda 3 por X que nos dio menos 1 Más Y igual a 0 3 por menos 1 nos da menos 3 Más Y igual a 0 Despejamos Y Este 3 está acá negativo Pasa acá positivo Sumaría con 0 y eso nos da 3 Tenemos entonces ya el valor de Y Por lo tanto ya podemos dar la respuesta a nuestro ejercicio El vector B que nos pedían tendrá componentes Menos 1,3 Esto es X y esto es Y Y es un higureo Gracias.